Bueno, vamos a hacer prueba de esta fuente. Ella venía porque cuando llegó a diagnóstico teníamos una salida baja en los voltajes. Entonces el voltaje de 5 estaba más o menos sobre 4,7. El de 15 estaba sobre los 14 voltios pasados. Y el de menos 15 también menos 14 voltios. Entonces hicimos unos cambios a nivel electrónico. Vamos a alimentar a 220. Y a revisar que efectivamente prenden los testigos de los voltajes. El de más 15 menos 15, más 12 menos 12 y el 5 voltios. Eso como primera media. Lo segundo que vamos a hacer es mirar los voltajes a la salida. Vamos a mirar. Entonces revisamos contra el común. Tenemos 5.2 voltios. Que es un voltaje bueno. Tenemos esta salida que debería estar en menos 15. Está en menos 15.30 euros. Está bien. Y la de más 15 está en 15.6. Entonces pues ya lo que creemos es que al poner en la máquina ya va a sostener los voltajes mejor. Porque ahorita estaban muy bajos cuando estuvo en diagnóstico. Entonces pues ya quedó la fuente reparada.